La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El Mundo en Series En el Juego de Tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos Mañana en el primer vuelo nos vamos No, no nos vamos El lunes tampoco nos vamos Oscar, me lo prometiste, dos días ¿Cómo ibas a ver que las cosas estaban así? Estamos en otro país, tío, estamos en nuestras playas Aquí no nos quieren ¿Para quién vamos a trabajar? Para ellos No somos la guardia costera, tío Y aquí la peña se está muriendo en el mar Ahí es donde tenemos que estar, en el mar, no hay nadie No estamos nosotros, no hay nadie Plata o plomo El Mundo a través de las series De las películas, de la ficción También de la realidad con Ana Pastor Neutral, Ana Pastor, muy buenos días Muy buenas, ¿qué tal Fer? Bueno, antes de comenzar, en primer lugar Me gustaría agradecer a Ana Pastor La sugerencia de esta semana Porque eso nos ha permitido ver la película Que vamos a comentar Y vamos a poder hablar con sentido De un peliculón Que se estrena el próximo 1 de octubre En cines Mediterráneo, la película Que cuenta en forma de ficción La historia real del nacimiento de Open Arms Está basado en un hecho real Ana, estoy con el corazón encogido Creo que es un peliculón Una herramienta extraordinaria de divulgación Con una capacidad de sensibilizar Absolutamente brutal Además de reconocer a todos los protagonistas Pero estoy de verdad Absolutamente maravillado Es que una de las grandes virtudes Yo creo de la peli Que ahora lo vamos a comentar Con su director Que a pesar de ser una narración de ficción Parece un documental Todo lo que se narra en la película Ha ocurrido Sus protagonistas lo han vivido Lo han llorado Lo han sufrido Y es una realidad Que a día de hoy Sigue siendo noticia O debería serlo Pero la verdad es que Si es impactante ver Ahora hablaremos de los actores Porque es que No es Eduard Fernández Es Oscar Es Oscar Es increíble ¿Verdad? El primer plano ese Que está en la playa Con los prismáticos Duda si es él Es que yo he habido Muchos momentos de la película Mira que conozco al actor Mira que le he seguido Mira que le he visto Pero las inflexiones de voz La forma de expresarse La contundencia La mirada ante la vida Todo Es que digo Es que puede ser Oscar por momentos Yo no sé cómo habrán hecho Esta jugada de Pero en todo caso Quizá porque es una historia real Porque sale de las entrañas No sé muy bien cómo es Pero se lo vamos a preguntar A su director Marcel Barrena Buenos días Hola buenos días Muchísimas gracias Bueno estoy Marcel te voy a decir Lo digo además Oscar Camps Buenos días ¿Qué tal? Oscar no has visto La película terminada todavía No 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 Vi un crudo Muy al principio Y sin efecto Sin música Sin nada Sin color Y ya lloré En dos o tres ocasiones Así que Me asusta Verla Claro yo no sé Si tú te vas a identificar Entiendo que sí El guión lo conoces perfectísimamente Lo has supervisado Has estado encima también Y es Pero es la historia de tu vida Claro Verse a uno mismo Los que te conocemos Los que te queremos Los que te admiramos Yo he visto a Oscar Camps Y decía Es que es Tan abrazable Como Como el Oscar Camps real Y a la vez Con esa solemnidad Con esa Habéis hecho un trabajazo Marcel Qué equipazo De rodaje Es extraordinario Desde los actores Al ritmo A la sensibilidad Que has puesto en la película Dirigiéndola Es extraordinario Felicidades de verdad No sé qué decirte La verdad es que Hemos trabajado Cinco años En esta película Y se generó Ese efecto imán Entre todos Yo por ejemplo Estaba trabajando Antes en un proyecto Con Dani Rovira Y cuando nos enteramos Conocimos la historia De Oscar Lo dejamos todo Y lo invertimos Todo en esto Aquí hay cinco años De nuestra vida De nuestra alma Codo con codo Con Oscar Y aquí está Aquí está Nos hemos dejado la piel Las lágrimas Las terapias Todo aquí Para que esto llegara A la gente Que salga en un objetivo Desde el cine Siempre ha sido Entretener Pero ha sido también Derribar Miedos Derribar Luchar contra la ignorancia Contra Contra injusticia Y el cine Siempre ha ido Un paso por delante Es un gran aparador Para En fin Recordaos Cuando el SIDA Era un tabú Y apareció La película Filadelfia Pues el cine Siempre ha sido Ese arma Que hemos tenido Para luchar Contra la ignorancia Que es el peor De los males Que es lo que nos lleva Al miedo Que nos lleva En fin A todas las cosas A todas las cosas Malas Que nuestra película Intenta Intenta destruir Bueno a mí Me ha sorprendido mucho Varias cosas El arranque Me parece tremendo Son las grabaciones Que entiendo que reales De las llamadas De alerta Y socorro Que tantas embarcaciones Hacen Y que en la Unión Europea Se torea Y se deriva Y váyase usted a Malta Váyase usted a Italia Y que Oscar Conoce también Impactante Cualquier cosa Que tenga que ver Con los chalecos Que se convirtieron En una imagen De las noticias Y que en la película El retrato es bestial También Tanto chalecos Sin el cuerpo Que le acompañaban Abandonados Y tirados Y luego me encanta También Oscar No sé Como no has visto El resultado final El retrato impresionante Del loco que eres Es un loco Es que tengo Mil imágenes En la cabeza De cuando nos conocimos La primera vez Con Tokima Que es el primer lugar Donde dormíais Los dos Y que eso aparece También Porque rodáis en Grecia De hecho Creo que tú has estado Allí también Mucha gente ya te conoce Por no callarte Y yo creo que la peli Te va a hacer un retrato Muy muy documental Pues la verdad Es que no No lo sé Yo tengo cierto Cierto temor Porque claro No sé Que hagan una peli En la que sale Parte de tu vida Dices bueno Estás en manos Del señor director A ver qué Porque eso es lo que La gente Se va a llevar En cuanto salga De la película Salga del cine Pero bueno En definitiva Yo no sé He visto Una parte del rodaje Y sí que te puedo decir Que cuando vi Las escenas del agua Y claro Trabajando con refugiados De verdad Con familias sirias Tú no te puedes imaginar El shock Que a mí me dio Cuando los vi Subirse a la barca Porque claro Yo nunca los había visto Subirse Yo los he sacado De la barca siempre Los hemos rescatado De ahí dentro En el mejor de los casos Si no era Dentro del agua Claro Verlos subir Era para bajar corriendo Y decir No, no subáis No subáis Era una sensación Que me chocó muchísimo Se lo comenté al director Digo no No puedo verlos subir O sea Me afecta verlos subir ahí Porque he visto Tanto sufrimiento ahí arriba Y que me costaba Claro Piensa que Había no sé 800 O 1000 Extras Del campo De refugiados Todos Todos eran Absolutamente todos Eran refugiados De verdad Y habían estado Haciendo eso Y habían venido así Y te podían explicar Cómo Cómo se subían Cómo los maltrataban En fin Fue una experiencia Fue revivir Unos momentos Los más duros De mi vida Claro Claro Es una película Es una película Perdona Marcel Quiero decir dos cosas Porque no quiero Que se me escape La oportunidad De manifestar esto Yo creo que hay Dos aciertos Extraordinarios En la película Es altamente pedagógica Los datos que se aportan Las cuestiones Que se explican Desde los chalecos Que no flotan Que se les da A los A los refugiados Hasta Que les dan las mafias Hasta cómo Se pinchan las barcas Hasta el número que llega Hasta la indiferencia De las autoridades Los datos que se aportan Hacen de esta película Una herramienta De pedagogía extraordinaria Y luego Te quiero felicitar Por una cosa en concreto Marcel Y por la parte Que te toca A ti también Oscar Es cómo has conseguido Afinar Para no desviar La atención De lo fundamental Porque no hay una sola Historia de amor Que mira que Había posibilidades Porque está tu hija Por allí Que la interpreta Una actriz Joven Maravillosa Con un fotógrafo Había muchas posibilidades Para dar rienda suelta A la novela Y sin embargo La fidelidad Con la historia El que no se desvíe Un solo ápice De lo fundamental No hay una historia De amor Pero es una gran historia De amor sobre el ser humano Me parece tan brillante La jugada Pues muchas gracias La verdad es que Tuvimos todos Que luchar contra Nosotros mismos Para llegar aquí Que era el punto Más importante Que era ser Fidedignos Y ultra Respetuosos Con todo Por eso Mi apuesta Ciegas Por contar Con refugiados Reales Y mis Digamos Mis instrucciones A todo el equipo A todos los actores A todos los que nos implicábamos En esto Era que Todos teníamos que Coger esta historia Y contarla Sin floritura Sin Que Nuestros egos Nuestra autoría Tenía que quedar fuera Porque esta no era Nuestra historia Era la historia De estos socorristas De esta gente Y que teníamos Que mostrarlo Del punto Más realista Posible Y de aquí Este halo Un poco De documental Y por eso Para mí Era tan Tan necesario Contar con Refugiados Reales Y aquí Es cuando Claro El rodaje Fue Hipercomplicado Porque Película Es un pequeño Milagro Pero esta Yo no sé Ni cómo Calificarlo Y más Si te pones A rodar En el mar Que ya Es como La pirueta Definitiva Pero En plena pandemia Con nuestro Coprotagonista Dani Rovira A dos semanas De salir De quimioterapia Pero todos Teníamos Esa necesidad De hacer esto Y por ejemplo Hay una anécdota Que me va a marcar Mi vida Que es cuando Yo estaba Buceando Para hacer La documentación De la película Hice Muchos viajes A Lesbos La isla Griega Donde Pasa la historia Con Oscar Y en un día Nos reunimos Con el psiquiatra Del campo De refugiados De Moria Y ese psiquiatra En la reunión Me dijo Oye Esto que vas a hacer Una película Sobre refugiados Con refugiados Reales Oye Esto Muy bien Muy digno Muy bien Muy tal Pero tú Te vas a ir Tú estás aquí Haciendo tu trabajo Con tus actores Pero esta gente Va a seguir En los campos Y es de un material Altamente Complicado Y no caer En una frivolidad Esto Y que sepas Que toda esta gente Puede desarrollar traumas Esto que os contaba Oscar De verles meterse En el agua otra vez Claro Entonces Porque claro Esta gente Pues ha perdido A su hermano A su madre O a su amigo O no O se han salvado Pero por los pelos O lo que sea Entonces Vais a hacer Me estás diciendo Que te recomiende Cómo llevar a esta gente Otra vez Al mar Meterles en una barca Y que rueden esto Yo ante estas palabras Solo pudo que escuchar Y decir Bueno pues Este hombre Obviamente Tiene toda la razón Del mundo ¿Qué vamos a hacer? Aparte de hacer Todas las entrevistas Y preparar muy bien El encuentro Con los refugiados A los que podíamos Contratar Que fueron más de mil ¿Qué pasó En el rodaje? Pues que venían ellos Y nos decían Mira tío Yo bajé así De la barca Yo cogí así A mi hermano Yo cuando puse El primer pie En el suelo Me hice un selfie Para mandárselo A mi abuela Y se nada así Cuando estás en el agua Y pesa mucho la ropa Porque llevas tu ropa Y a lo mejor Llevas más ropa Porque es la que intentas salvar Pues pesas mucho Y te hundes así Entonces fueron ellos Los que necesitaban Formar parte De la narrativa De su propia historia No había trauma en ellos Había la necesidad De formar De explicar De usar el cine Como herramienta de memoria Y para hacer la foto Y hubo un caso especial Que estábamos rodando El primer naufragio Que hay Cuando los personajes De Eduard y Dani Se echan al mar Y salvan a la primera gente Con el traficante Que pega tiros Hay una escena Hay un momento ahí Con una niña Que se revuelve Sobre sí misma Grita Llora Pues cuando estábamos Rodando eso Yo paré El plano Me eché corriendo al mar Y fui a la niña Que era niña siria Porque estaba fuera de sí La niña Y le dije ¿Hario qué? ¿Hario qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y la niña para de llorar Me mira Y me dice ¿Qué no lo estoy haciendo Bien? Estaba Interpretándose a sí misma No estaba sufriendo Un trauma Estaba Dejando huellas De lo que ella sufrió Claro Y esto fue el relaje Oscar Te quiero preguntar una cosa Además pillamos a Oscar En un aeropuerto Está a punto de tomar un vuelo Pero hay una cosa Oscar Que revela la película Yo no sé cuánto es real El momento en el que tú Descubres la necesidad De la relación Con la comunicación pública De que esto no solamente Podía ser una experiencia Personal Que estabais viviendo Un gesto de solidaridad Sino que Tenían que saberlo Los ciudadanos A partir de ahí Os empieza a acompañar La prensa Este mismo proyecto También tiene que ver Un poco con comunicar Públicamente eso ¿No? Hay algo de revelación En algún momento Igual si tienes que hacer Esa entrevista Hay que hablar de esto No No se puede quedar aquí Yo tengo una colega periodista Que le encantaría entrevistarte Tú eras bastante reticente Sí Después del naufragio Yo tuve una entrevista Durísima Durísima Que la publicó El New York Times Y en la que expliqué Pues bueno Todo lo que habíamos debido Y todo lo que me habíamos visto Y cómo había actuado Pues Frontex La Unión Europea Los Huerta Costas En general Y fue muy duro Muy duro Habíamos visto morir Muchísima gente Y a partir de ahí Me di cuenta De que había que explicarlo ¿No? Que se tiene que saber Se tiene que saber Que por lo visto La misión de la Unión Europea Era una inacción deliberada Pero silenciada también ¿No? Entonces Ahí es cuando Realmente nos dimos cuenta De la importancia De que a mí me conmovió Una fotografía Evidentemente Y entonces Bueno Pues que las imágenes Se tenían que mostrar Sin duda alguna ¿No? Sin ninguna reticencia Y aquí hay una polémica ¿No? Algunos dicen que Según que imágenes Sí Según que otras no Y yo soy partidario De mostrar lo que realmente pasa ¿No? O sea Porque esto es lo que te hace Posicionarte Y no quedarte a medias tintas O ser cómplice ¿No? Porque silenciarte Callarte Y no decir nada Ser cómplice De lo que está pasando De la única manera Que vi allí Era que bueno Que Santi podía hacer Esas fotos Y que los fotoperiodistas Podían venir A hacer más fotos ¿No? Y empezaron a venir De hecho De hecho Llevamos 85 misiones Y en todas ellas Llevamos a dos periodistas Como mínimo ¿No? Para que puedan Dejar constancia De lo que ven Ya que Muchas veces En muchas ocasiones Pues bueno Pues no se nos acaba De creer Como 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 somos activistas Pues bueno Pues tenemos Que llevar periodistas Para que puedan darse De lo que ocurre Y además Para que quede justificada Nuestra actuación ¿No? Porque evidentemente Los periodistas Lo que hacen es También Plasman Lo que hacemos Y lo que hacemos Es única y exclusivamente Proteger la vida En el mar ¿No? Fue aquella fotografía De Aylan Kurdi El niño de cuatro años Lo recordarán los oyentes Que removió Las conciencias Ahogado en las costas De Turquía Aquella imagen Que cuando La vio Oscar Camps Decidió cambiar Su actividad Que se dedicaba Al socorrismo En las playas Cambiar su actividad Y enfocarse Hacia esta tarea humanitaria Hay que ir Sí Tirando Tenemos además Todo el canabias No, no A Lesbos Hay que ir a Lesbos ¿Cómo que a Lesbos? A Grecia Yo me voy ¿Pero cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que llegar Hay que echarle una mano A los socorristas gregos Pero Oscar Es que esto es una empresa O sea La empresa no puede ahora No, no, no La empresa no La empresa va aparte Vamos nosotros Que nos cadulo De su bolsillo Y el salto brutal De esa imagen Y del impacto Que le causa a Oscar A mucha otra gente Pero el que se fue allí A echarse al agua Fue él Con lo que él Todo el rato Menciona Y lo hemos escuchado ahora El gran naufragio Me imagino Oscar Que lo hemos hablado Hace poco de hecho La imagen pensaba Que iba a servir para algo Pero que cuando tú llegas allí Te das cuenta De que esto es Una constante Que es meterse al agua A la cara Decenas y a decenas Y a decenas de personas Y a que otras tantas Se queden Y claro Hay un salto brutal ¿No? Cuantitativo De la foto del niño A lo que tú te ves allí ya Claro Cada día Yo cuando fui allí No fui a montar Ninguna organización Ni fui a salvar el mundo Yo lo que fui Es a echar una mano Yo pensaba Echar una mano A los socorristas griegos Que pensaba Que estarían saturados La sorpresa Es que allí no había nadie O sea No habían socorristas No había nadie Habían voluntarios Como nosotros Mochileros Que estaban intentando Llegar por su cuenta Entonces claro Ante la magnitud De todo ese drama De miles de personas Que llegan al día Miles Cada día Casi todos los días Estabas en el agua Constantemente De día y de noche No había tiempo Para descansar Fue durísimo Ha sido la experiencia Más dura de mi vida Yo creo que Pocos profesionales Del sanamento Han tenido la oportunidad De rescatar A tantas personas Y salvar tantas vidas Como los voluntarios Doberanos Que estuvieron en lesbos Durante unos meses Porque eso duró Hasta marzo Que se firmó El acuerdo con Turquía Duró unos meses Pero fue dramático Muy dramático Muy duro Por eso Cuando vi el primer Crudo de la película Pues evidentemente Que me removió Me removió muchísimo Aún tengo que hacer Las paces con Lesbos Aún tengo que ir a Lesbos Y verla de otra manera Porque La verdad El que ha estado en Lesbos Nunca se irá de Lesbos Jamás en su vida Se irá de Lesbos Ha quedado muy bien Plasmado En este trabajo En esta película Es un trabajazo De verdad Marcel Una cosa Oye Es impactante También el reparto Está en Eduard Fernández Que hace un papelón Un auténtico papelón Está Dani Rovira Está Ana Castillo Está Sergi López Alex Moner La verdad La verdad es que Hacen todos Unas interpretaciones Fabulosas Sí, sí La verdad es que He tenido mucha suerte Pero se generó Ese efecto Ese efecto imán De querer participar Cosa que también Nos dice mucho De los actores Que quisieron hacerlo Que aguantaron todo Que aguantaron sus agendas Una pandemia Para reservarse esto Y a lo mejor Es un poco O sea Dani siempre me decía Que una de las Luchas que él tenía Para recuperarse Era llegar a esto Entonces Dani O sea Lo que no es normal Tampoco es Un actor Del estatus De Dani Esto empezó con él Y la primera idea Que teníamos Era que él fuera Oscar Y llegó un momento En que no tenía sentido Porque Oscar No podía interpretar Un actor como Dani Que le faltaban años Le faltaba experiencia Bagaje Mochila Y fue él mismo Quien dijo Oye tío Yo quiero estar aquí Pero no puedo ser yo Oscar Yo tengo que ser Gerard Que también fue un gesto De enorme generosidad Y así con todos Eduard Ya ves como está De forma De musculado Eduard Fue campeón De waterpolo De España Cosa que yo no tenía ni idea Y sabes Al final Todo se puso En 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 sintonía Para que los mejores Estuvieran aquí Y yo viviré eternamente agradecido Porque Ha sido un regalo Para Para todos Bueno pues es La película Mediterráneos Estrena el próximo 1 de octubre En los cines Hay algunos preestrenos Además también con entradas Digamos de Fila cero Para apoyar a la organización A Proactiva Open Arms Es una organización Que fundamentalmente Se financia con la ayuda De los De los ciudadanos De manera que Toda ayuda Es Imprescindible Toda ayuda Es poca El 24 En muchos cines De España Entrando en La página web De Mediterránea O Película Punto com Podrán comprar la entrada Y todo Todo íntegro Va a Open Arms De ese día De ese día 24 Es una ocasión Extraordinaria Para ayudar a la organización Para ver una película Que es maravillosa Que es muy recomendable Que sospecho Que va a tener Un gran recorrido Y ojalá Sean miles De personas Ojalá seamos miles Los que la vean Para luchar contra la indiferencia Que sean millones Para vencer a los desalmados Porque creo que este es un ejercicio extraordinario Oscar Camps No te entretenemos El avión está a punto de despegar Escuchamos los motores arrancando Muchísimas gracias Y perdonar Pero no tengo vida últimamente Gracias Oscar Y perdona por el asalto Marcel Lo mismo Perdona por el asalto Y de corazón Muchísimas gracias Enhorabuena Muchísimas gracias A vosotros Por haceros eco Por ser aparador de esto Porque también Bueno Os suma a nuestro barco Y esto es Sin prensa No somos nada Podemos tener buenas historias Pero si la prensa no ayuda No tenemos nada Así que Muchas gracias Y Ana Pastor Yo Es que no puedo más que agradecerte La recomendación de esta semana La invitación A ver la película Y haber tenido esta experiencia Porque además creo de verdad Que es muy pedagógico Creo que esto va a ser Lo maravilloso de este proyecto Que empuja a la gente A reflexionar Sí Tan realista Hace poco estuvimos nosotros Grabando en el Open Arms En Barcelona Con Oscar y su equipo Y recordando Para el donde estabas entonces Esos primeros días Que aparecen en la película Y es impactante verlo La verdad Porque no es ficción Es lo que hemos dicho Esto es la realidad Oscar es un loco maravilloso Que decide tirarse literalmente Al mar Nada Tira con moto de agua Al primer día A sacar gente A refugiados sirios Así que me encanta Que lo hayan llevado al cine Que además ha sido seleccionada Para ser Una de las representantes Española En la lista De los Oscars Que veremos luego Si pasa el corte Pero ya es muy importante Y ojalá tenga El poder de difusión En un tiempo tan complicado Donde Acudir a los cines Parece Todavía Que forma parte De un cierto tiempo Que nos tiene Medio confinados Medio Ojalá esta película La vea muchísima Muchísima gente Ana Pastor Gracias Gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres